No, 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 no. Uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Ahí está. ¡Ey, ey, ey! Calma, calma, calma. Calma, uno por uno. Uno por uno. ¿Se puede levantar? Ok. Deja a las mujeres que te van a entender. Por eso. Se lo agradezco mucho. Ok. ¿Quieres ahí? ¿Quieres ahí? ¡Apoyame, cuidame, apoyame! ¡Apoyame! Ponte de rodillas, de rodillas. Todos. De rodillas, todos. De rodillas, de rodillas. Rodillas, rodillas. ¿Quieres ahí? No se mueva, no se mueva. Es muy de chien. ¿Quieres ahí? ¿Quieres ahí? De rodillas, rodillas. Agáchate. Ponte de rodillas, señor. Agáchate. Ponte de rodillas, señor. Agáchate. Ahí está bien. Ven para acá, ven para acá. De rodillas, rodillas. Agáchate, señor. No, 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 no. Have them sit down. Sleep water, 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 water. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas. Ponte de rodillas. Te rodeas, siéntase, siéntase Ay, perdón, perdón Te rodeas, siéntase, por favor, siéntase